Organizamos esta jornada para visibilizar el Día de la Salud Mental, para que sea agenda pública, para que se pueda, digamos, generar los recursos necesarios para la atención de la salud. Ustedes saben que hay una ley nacional de salud mental, y eso tiene que tener recursos, así que un poco es visibilizar eso. Y bueno, acá lo tenemos al tuti, es decir, nosotros queremos hacer esta intervención de salud mental desde la cultura, el arte... Y como es salud mental, me llaman a mí. Un poco, ¿qué es lo que estuviste haciendo? Para redondear un poco, dicen, ven que se pueden, él lo superó, pueden superarlo ustedes. ¿Qué ves desde el otro lado? Vos, desde la persona que tiene que hacer reír a los niños. Después de la pandemia estuvo medio terrible. Yo lo padecí en pandemia, porque, bueno, todos saben que estuve haciendo cuatro paredes o cinco de mi casa, haciendo funciones, y lo padecí. Y ahora veo que la gente, los nenes ya no te saludan así. ¡Pasazo! ¡Pasazo! Y ponen la cara de costado, porque hay muchos nenes que nacieron en pandemia, o vivieron su parte, la primera parte de su vida en la casa. Entonces hay que volver a eso, como dice ellos, a los lazos, a volver a sentirnos. A piel esta, qué sé yo, está bueno. Los nenes, hasta que tienen los tres años, necesitan mimos y amor, digamos. Igual que la gente adulta, mayor. Estoy cegando, así que mimos y afecto. Necesita eso. Después del resto de la vida uno lo acomoda, pero los nenes buscan todo el tiempo besos, abrazos. Digamos, es lo más sano eso, ¿no? ¿No? Sí, sí. La idea de la actividad también era, no solamente la intervención con el niño enfermo, sino entender que la salud mental tiene que ver con otro espacio, con un espacio recreativo, con un espacio de juego. Y el hospital poder ofrecer esto como un dispositivo más de atención a la salud. Por eso esta propuesta que surge ahora, y bueno, espero que sea la primera de varias que surjan.